Hola hermosas, preciosas, ¿cómo están? Que Dios las bendiga. Espero ya estén muy bien. Yo aquí con mucha fuerza porque Dios me está fortaleciendo y hasta las personas que me ven así y me topan me dicen Judy, de veras que no sabemos cómo le haces para andar de pie y con esa enfermedad tan grave que tú tienes. Y yo pues les digo que Dios es el que me carga aquí en su mano, es el que me está sosteniendo porque es una prueba muy difícil, una enfermedad muy horrible y yo aquí ando de pie hermosas, ando de pie y todo es gracias a Dios, es para la honra y gloria de mi Señor Jesús. Él es el que me mantiene con fuerzas, fuerte y por eso es que yo ando de pie. A mí me dijeron los doctores que es para que yo ya esté internada, tirada, o sea que los dolores ya sean muy fuertes porque pues eso ya está en todo mi cuerpo. ¿Se hablan ahí? Mira. Está en todo mi cuerpo hermosas y todavía hasta... Oh, ya no les pude grabar donde hice zumba, pero hasta aliento de hacer zumba yo tengo. Y pues sí hermosas, me siento mejor y todas sus palabras, todas sus palabras de ánimo y a todas las hermosas personitas que me dejan comentarios tan bonitos que eso a mí me motiva, hermosas, cuando yo me meto a YouTube, cuando yo miro todos esos mensajes positivos, de cariño, de ánimo, unas palabras tan hermosas, hermosas. Entonces, les digo algo de corazón, a mí me ayudan muchísimo. Cuando yo veo todo eso agarro, me levanto, me dan como más animada, con mucha energía. Yo se los agradezco, de verdad que Dios bendiga a cada una de ustedes. Les mando muchos besos, hermosas. Y este, pues aquí empezando mi vlog, ya lo empecé tarde, hermosas, ya no las pude grabar cuando fui a hacer zumba. Y este, quería grabar este pedacito de zumba y agradecerles a todos sus cariños. Y este, pues aquí estoy bien fuerte, muy 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 fuerte. Y vamos a grabar algunos de los que mis nenes van a entrar a la escuela mañana, el 29 de agosto. Y estamos aquí también, que Dios bendiga a las escuelas de diferentes chiles. Y ya, aquí se les da el pedacito que tenemos que llevar. Y ya, aquí se les da el pedacito. Y ya, aquí se les da el pedacito, muy fuerte, muy fuerte. Y ya, aquí se les da el pedacito. Y ya, aquí a otros me salen a la escuela mañana. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién le quiere regalarle a una niña? Echándole las cosas, hermosa, por eso, miren, así quedó la bolsita que ven, ahí va a la escuela, así quedó cada uno de ellos, pero es diferente, diferente color, ya cada uno lleva sus bolsitas, ya mañana listos, ¿están felices? No, sí, ajá, no estaban preparados, los voy a extrañar, pero yo tengo miedo, ¿por qué tú? Yo creo que ya va a estar con muchos niños, muchos niños y en esa escuela son bien estrictos, bien estrictos, la escuela la basura que salió, hermosa, y aquí están ya para mañana listos, uno, dos y tres, tres uniformes, hermosa, se gasta, se gasta, pero aquí ya, saludamos, bye, dile hola, ella es hermosa, ¿se acuerdan de la flaca? Hola, dile, hola, Tommy, ahí viene, yo también, hola, dile, dile, hola, besos, dile, besos, ay hermosas, ellos, todos mis hijos son los que ser fuertes, hermosas, hermosas, de no decaer, por ellos es que ando aquí de pie, bien fuerte, aquí está, mi casa, hola, estoy calentando tortilla, miradita, oh, amé, este, oh, no puedo comer jamba, miren, este, así, quesito con salsa, hermosa, yo no debo andar, pero, ay hermosas, una vez a la semana, miren, llegó fresco desde México, hermosa, está riquísimo, hermosas, disculpen por la chandera que está allá, este, ya, miren, ellas se van a dormir, les quieren decir buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muchachas, como, muchos besos, mi hermosa, si yo, ya, ok, besito, danme un beso, 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 beso,